hola hola que tal como están bienvenidos chicos un día más al canal en el día de hoy les tengo información importantísima porque te vas a hacer en el ojete cuando escuchas esta noticia y es que se ha encontrado un nuevo método del playstation plus gratis por 14 días en este mes de febrero 2022 en este vídeo chico vengo a traerte el nuevo método muy fácil te voy a decir todos los requisitos antes de continuar con este vídeo me gustaría pedirte de que apoyes este vídeo con un like que te suscribas al canal para más noticias info tutoriales de aplicación porque subiré más cuando vayan saliendo nuevos métodos del petición plus o si sale depresionado así que eso simplemente pedirte que apoyes este vídeo con tu like dejando tu comentario y suscribirte nada más simplemente eso así que ahora empezamos con los requisitos bueno chicos el primer requisito es que tengan la tarjeta o la tarjeta virtual de revolución es una aplicación de un banco vale está en muchos países está en españa está también latinoamérica creo que también está en méxico y tienen que verificar ustedes en su país pues les permite crearse una cuenta la verdad que es muy fácil y no hace falta que tengan tarjeta física es totalmente gratis y les enseño aquí pues el logo a ver si se ve aquí ahí está perfectamente revolución lo buscan en la play store la descarga se inscriben y pues solicitan todo lo que tienen que tener no para que tengan una tarjeta virtual online porque con ésta si les va a permitir añadirla a la versión store y reclamar la prueba de playstation plus que es casi gratis pero es casi gratis porque vas a comprar un avatar como ya había salido mucho tiempo antes métodos con avatar pues ahora también es muy parecido o es igual porque ahora tienes que comprar un avatar que vale 0.25 que es el más más barato 0.25 de euro o de dólar que casi no es nada y por eso vas a comprarlo junto con la posición plus vale interpretando los requisitos para que ustedes entiendan si bien en españa pues hoy mucho mejor la verdad porque es revolución funciona perfectamente no sé cómo va en los otros países la verdad necesitaría recuperar información me gustaría que ustedes me pongan en los comentarios si le funciona y revolución para buscar pues otra forma alternativa pero en principio vamos a hacerlo así bueno pues entonces como necesitamos gastar al menos 0.25 centavos para comprar ese avatar con el playstation plus con la prueba de procedidas pues hay que meterle saldo a la tarjeta obviamente hay que meterle al menos no sé si pueden meterle un dólar un euro puede meterla perfectamente yo le metí cinco dólares y pues ya se completó llega bastante rápido el dinero desde mi cuenta bancaria yo soy BBVA y entonces una vez ya recibí el saldo pues ya pude probar si me todo funcionaba bien pues una vez ya que explicado todo creo que no me dijo nada explicado lo del revolut explicado del avatar explicado todo pues bueno hay que crear la cuenta podemos crear en españa vamos a crearla en españa porque no nos queremos complicar ustedes si quieren pueden hacerlo en su país donde vive en latinoamérica o sea colombia ecuador chile perú pueden hacerlo pero yo recomiendo que en españa porque es donde yo he probado de momento más adelante pues si puedo si me deja vale porque no me dejan siempre entre tarjetas internacionales en la playstation store pues veremos otros países pero de momento en españa es el tutorial vale el método es en españa en los de crear la cuenta una vez caen en la cuenta ponen los datos por en españa después de ahí en los cuadros comentarios bueno como les decía les dejo ahí en la descripción los datos vale me enrollo más los datos de cómo crear la cuenta código postal dirección de ciudad todo eso vale crean la cuenta españa y ya está vale pues ahora vamos así vamos a ver cómo se hace mal porque tenemos aquí ya grabado vamos a explicarle presentamos obviamente la presión es toda la tarjeta revolut vale tienen todos los datos tienen que agregar como ya saben los datos de la tarjeta y pues entonces se van a a buscar un avatar el más pequeño que tengan vale el más pequeño el más barato que haya en la precisión esto se van a la atención de complementos se van a la atención de avatares y buscan por filtro vale de más bajo al más alto y le va a salir ahí todos los avatares pero con este filtro van a poder pues ver el que valga más barato que es el de 0.25 eligen cualquiera le dan añadir al carrito para que en carla añadir al carrito pero primero entonces después tienen que ir al playstation plus tienen que buscar la prueba de 14 días vale una nueva cuenta y entonces también van a darle a añadir al carrito para que se pongan los dos en la lista para comprarlo una vez tenga ya todo listo la tarjeta colocada bien y entonces pues ahí si van a continuar vale van a aceptar todo van a elegir la tarjeta revolut como están viendo en pantalla van a pedir y pagar y van a ver que le van a copiar 0,25 centavos de euro de dólar lo que sea lo que valga en sus países en pesos en soles o en dólares no sé aquí me tardó un poco en comprobar el pago pero finalmente se hizo me sorprendió porque yo tengo la ip de la consola bañada y no sé cómo va a funcionar la verdad estoy la verdad bastante sorprendido pero estoy más encantado chicos de traerles a ustedes un método de precisión plus la verdad que ya sea mucho tiempo de que no les traía nada la verdad estoy muy muy contentísimo like por reportó madre mía entonces tenemos ya 14 días ahora qué va a pasar bueno vamos a hacer lo que siempre no ya hemos conjeado tenemos que dos cosas eliminar la tarjeta o eliminamos como se llama la renovación automática la desactivamos eso ya depende de ustedes cualquiera de los dos funciona yo siempre por precaución porque me gustan así no porque tengan que hacerlo como yo prefiero eliminar la tarjeta y ya está no me complico la vida no hay tarjeta no cobrar nada así ya pues a lo mejor si te equivocas al desactivar la renovación automática pues a lo mejor te pueden cobrar en la tarjeta pero si ya si te equivocas bueno ustedes háganlo como quieran ponen su contraseña y eliminan la tarjeta chicos simplemente esto nos vamos a la sesión de playstation plus en el menú principal de petición 4 y van a ver lo voy a mostrar pues que necesito 100% real no fake me voló a un link entonces hay que me voy a estornudar tío bueno vamos a montar van a ver que dicen en gestionar suscripción vamos a ver vale para que vean la fecha 4 de febrero de 2022 entonces me va a durar más o menos 14 días hasta el 18 de febrero tengo activa esta suscripción y entonces como siempre digo no abusen ya sé que muchos no van a hacer ni puto caso van a regalar cuentas pero yo les aviso que no abusen no regalen cuentas no se pongan a crear una dos tres cuatro si tienen una ya que les valga hasta los 14 días termina los 14 días y se creen otros chicos no hay más vale bueno aquí la gestión de cuentas espero que me hagan caso cabrones si no vas a suspender ese examen de matemáticas aquí tienen que activar la playstation 4 como principal para que puedan jugar online en todas las cuentas que tengan en los cuentas de toda la vida para que se comparte el plus como ya saben los veteranos del canal ya saben cómo se hace esto yo ya tengo activada por eso no hace falta que desactiven entonces chicos simplemente eso es el último paso activar la cuenta como ps4 principal y así puedes disfrutar del online de los juegos del plus por un mes si te creas otra cuenta después de los 14 días solamente por el mes que estén en la store vale esto no lo entiende muy bien mucha gente pero si no pueden tener para siempre los juegos del mes del playstation plus matemáticas hijo entonces yo creo que ha quedado claro todo esto espero que no haya quedado nada suelto tienen algún duda dicen en los comentarios aquí abajo chicos nada más no quiero hacer el vídeo más largo esto es todo espero que disfruten del plus de que muchos de ustedes llevaban sin jugar meses o años sin un calo duty sin un gta sin no sé en battlefield un fifa y espero que ahora pues si les sirva espero que les funcione este método y la verdad les pido por favor que no abusen simplemente esos chicos nada más dejen su like dejen su me gusta dejen sus comentarios abajo cualquier duda encantado de responderles un botazo en la cara de parte de los nuevos en el siguiente vídeo chau